hola cómo están bienvenidos aquí a mi canal muchísimas gracias por haberle dado play a mi vídeo hoy vamos a estar abriendo este paquetito de la marca rosaline es un este es un kit para hacer las uñas famosas que andan ahorita las press on nails están súper facilísimas de realizar duran mucho tiempo y este bueno les voy a mostrar estos tips estos son en estilero son en coffin perdón pero son son largos son más o menos larguitos ustedes los pueden cortar el tamaño deseado le pueden dar pues de la forma que ustedes más les guste miren aquí les muestro que el grueso de la uña está bastante grueso y me encanta porque eso hace que las uñas no se quebren tan fácil entonces es grueso de la parte de arriba del tip pero de la parte donde se pega a la uña natural es un poco más delgado miren aquí les muestro pues para que no quede ese realce o ese como desnivel de la uña en la uña natural y este y también hace que duren más tiempo pero si ustedes les quieren dar un poquito más de grosor pueden utilizar este rubber gel o poli gel o a lo mejor un poco de acrílico entonces ya sería cuestión de gusto verdad ese es el gel este es el gel pegamento para pegar estos tips miren aquí les muestro la consistencia está espesa no está muy líquida ni muy espesa como un gel de construcción pero la consistencia de estos pegamentos en gel para las uñas person tiene mucho que ver con la durabilidad de las uñas entonces bueno eso está genial la verdad me gustó muchísimo y aquí en la cajita de información les voy a estar dejando los enlaces a estos productos también con códigos de descuento chequen ahí la cajita de información por si alguno de estos productos les interesa porque siempre les comparto nuevos productos con códigos de descuento y links para que ustedes puedan realizar su compra o bueno si les interesan verdad entonces chequen la cajita de información aquí se las voy a estar dejando bueno les voy a mostrar el paso a paso aquí en mi dedo pulgar si mi dedo pulgar está muy gordo ya sé me van a dejar en los comentarios ya los he estado recibiendo muchos comentarios en mis vídeos anteriores sobre mis deditos o dedotes pero pues así los tengo y se me hace más fácil mostrarles el paso a paso en mi dedo así es que bueno aquí voy a preparar la uña natural la uña natural siempre se tiene que preparar no importa cuál sea este la técnica que tú estás realizando ya sea acrílico poligel esmaltado en el gel semi permanente este cualquier técnica una buena preparación de la uña natural es esencial para que las uñas nos duren aquí también voy a preparar el tip porque estos no vienen con este con esa como pestañita en mate entonces tengo que yo como que darle esa porosidad al al tip para que se adhiera muy bien a la uña natural con el mismo barrilito lo estoy utilizando la misma velocidad velocidad muy baja como ven hasta se me hace separa el barrilito de lo de lo bajita que está la velocidad entonces nada más para darle un poquito pues sí de porosidad quitarle el brillo al tip y que se puede adherir muy bien a la uña hay que retirar el polvo también para que ese polvo no se nos vaya a quedar pegado en la uña y pues se puede desprender si queda mucho polvo verdad aquí voy a utilizar mi deshidratador una capa muy ligera nada más miren cómo se va poniendo como blanquita la uña eso es porque se va poniendo pues si hace que la uña como que pierda esa capita de grasa entonces por eso duran más las uñas también aplique una capa muy ligera de primer el que ustedes utilicen el de su preferencia y ahora voy a estar utilizando el pegamento sobre el tip como ven no utilizo bastante porque no quiero crear burbujas y tampoco quiero que se me salga el pegamento por las orillas entonces bueno lo hago de esta manera primero lo coloco en zona de cutícula y de cutícula hacia punta hago el movimiento para que no queden burbujas y ahora sí lo voy a pasar a poner en mi lamparita que yo utilizo mi lámpara normal pero de cabeza para que puedes poder pegar estos tips así quedan miren muy bien pegaditos yo los voy a cortar un poquito les voy a dar un poco de forma este con una lima y todo entonces después también con el mismo barrilito voy a limar la superficie de la uña para quitar el brillo porque voy a estar esmaltando en gel semi permanente entonces cuando esmaltamos en gel este tipo de técnicas de las uñas presión o soft gel tenemos que retirar el brillo del tip porque no se adhiere el gel que vamos a estar aplicando entonces sí tiene que forzosamente tenemos que limar lo que sería la superficie del tip oigan les quiero hacer un paréntesis aquí qué tal vieron mi intro bueno pues si lo vieron verdad y déjenme saber en los comentarios qué les parece el intro estoy trabajando ahí estoy este en mi próximo vídeo les voy a traer un intro diferente y quiero que me digan si me pueden ayudar para ver cuál les gusta la verdad que he estado moviéndole ahí a una aplicación que tengo para poder hacer un intro muy bonito aquí y un este como logo al canal pero pues si necesito sus este comentarios a ver qué opinan de eso muchísimas gracias por sus opiniones y pues bueno siguiendo aquí con el vídeo aquí está aquí ya retiré el polvo ya limé ya todo está preparado para empezar con el diseño miren así se ve la uña bien bonita bien preparada y voy a estar utilizando estos esmaltes aquí yo estoy escogiendo recuerdan que este set de glitters de la marca rosalyn se los mostré en uno de mis vídeos se los voy a estar dejando por aquí es un es un kit de geles de puro glitter entonces yo considero verdad que es como que ahora sí que básico tener una gama de glitters porque siempre piden algo con glitter allá sea lo más básico que las cuatro uñas de un color y una uña con glitter pero siempre ahí sale algo de glitter a relucir entonces bueno estos están padrísimos y se los voy a estar dejando también aquí en la cajita de información les mostré los números los tonos que voy a estar utilizando para este vídeo no sabía cuál glitter utilizar para este el diseño pero ese como que en tono moradito me encantó porque el otro estaba como muy entero como muy grueso entonces yo quería algo más finito para este diseño voy a utilizar este tono nude en estas uñas voy a aplicar una dos capas voy a aplicar muy muy ligeras aquí si éste me gustaría como recalcar que tienen que ser capas muy ligeras porque si aplicamos capas de gel semi permanente muy gruesas lo que va a pasar es que la lámpara no alcanza a curar o a secar ese esa capa de gel y el gel se arruga o se desprende a los pocos días este entonces es muy importante miren por ejemplo yo aquí el dedo en la uña del dedo pulgar yo todavía no lo voy a pintar porque yo primero hago los cuatro deditos y después el pulgar mi lámpara está grande si cabe toda la mano pero si lo hago por ejemplo los cinco deditos como que la gravedad del dedo pulgar queda como del lado entonces el gel se escurre un poquito del lado y se seca así como medio escurridito entonces a mí no me gusta y por eso lo hago así entonces ya es opcional pero es la manera en que a mí me gusta hacerlo para que quede un poquito mejor entonces voy a aplicar una capa muy ligera muy muy ligera todavía se alcanza a ver ahí como medio transparente en el tip porque es muy delgada la capa y antes de curar la lámpara voy a tomar mi pincel como que es como que un como una lengüita más o menos la forma del pincel y voy a estar poniéndolo en alcohol para poder retirar el exceso de gel en las orillas de los deditos para que no para el momento de pasar a curar la lámpara que no se vaya a secar en la piel y pues para que dure más tiempo también el gel la segunda capa de gel también tiene que ser una capa ligera aquí ya está un poquito más adelantado el vídeo pues para no hacerles ahí muy aburrido lo mismo y lo mismo pero este sí es una capa muy ligera una segunda capa muy ligera de gel nada más para terminar de darle cobertura a lo que sería este pues nuestro tipo entonces como ven yo trato de cuidar mucho lo que sería zona de cutícula pero si se me hace un embarradero a veces no es algo normal verdad no no es que lo hagamos a la perfección y ya queda la primera no por eso es muy importante yo siempre 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 tengo ahí a un ladito un godete con un poquito de alcohol y mi brochita y un este una servitualla para estar limpiando y poder estar retirando el exceso que haya tocado piel porque si ya lo metemos hacia curar la lámpara no no se ve bonito el trabajo y también se puede desprender también para poder lograr una cutícula muy limpia es muy importante limpiarla muy bien con cuando las cuando estamos preparando la uña natural limpiar muy bien todos esos cueritos o pellejitos que están sobre la cutícula retirarlos para que podamos nosotros trabajar de una manera más limpia aplique un poquito en la punta pues para que no quedara y el tip transparente pero este pues también es opcional ustedes lo pueden dejar así la verdad que a mí me gusta aplicarlo a veces a veces y a veces no me dura el gel gel me dura exactamente lo mismo este pero bueno pues así es como yo lo hice en esta ocasión como les digo miren este tono moradito está hermoso y es como que un efecto si le da la luz como que cambia así un poquito de color como tornasol entonces quedó hermoso en la uña del dedo pulgar lo voy a estar aplicando el mismo glitter del moradito este pero ese les digo ya es al final entonces bueno ya aquí que termino de limpiar muy muy bien lo que sería el exceso que haya llegado a tocar piel por ejemplo en este caso la del dedo la uña del dedo índice si se me manchó bastante porque mi niña estaba a un lado y me movió y pues sí ya después voy a curar en lámpara aplique un gel top coat mate lo curé en lámpara y voy a estar aplicando estas estampas para uñas en gel entonces aquí sí les voy a mencionar les voy a dejar una fotito por ahí en la comunidad del canal del kit que utilicé la marca que utilicé para estas estampas me encantan las estampas y el gel se transfiera muy bonito pero el el este el producto que se utiliza para poner alrededor en la piel del dedo para que para después retirarlo y que se despega pues para que no se manche la piel me lo puse yo muy mona dije yo pues lo voy a me lo voy a poner para no mancharme y miren cómo me irritó me de hecho todavía lo traigo ya van dos días que me grabé este diseño y todavía traigo el dedo rojo sí como que me quemó no sé pero miren ahí se ve un poquito más por eso les voy a dejar una fotito para que ustedes chequen bien a ver si les cae no les cae yo nada más les comparto lo que me sucede miren ahí se ve mucho más como me como que me quemó no sé no sé no me dolió mucho me picó un poquito pero yo creo que sí me causó un poquito de alergia y bueno pues sería todo por este vídeo muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo gracias bye